Como es de público conocimiento, la semana pasada nuestro técnico del primer equipo de fútbol femenino nos comunicó que tenía una oferta para ir a dirigir como técnico ayudante a Portugal. Se va a un club de segunda división de Portugal, al Club Santa María. Y eso obviamente para él es un tremendo paso en su desarrollo profesional y al club no le pareció para nada impedirle dar este paso, sino que al contrario lo apoyamos sabiendo que teníamos que salir a buscar un reemplazante porque la competencia está en pleno juego y además hemos tenido muy buenos resultados. Encontramos que había un entrenador de mucho prestigio, que además fue futbolista profesional muy reconocido y que había entrenado a equipos de mujeres, que es Jaime, Jaime Zapata, que nos acompaña. Y la verdad es que le presentamos nuestras ideas. Habló con la gerencia técnica, también habló con la parte administrativa del fútbol femenino y también conversó conmigo largamente. Y hemos concordado en que él va a seguir trabajando, va a seguir este proyecto impulsado desde el club del fútbol femenino, va a ser nuestro entrenador a partir del día de ayer, si no me equivoco, que ya dirigió por primera vez. Y en ese camino es Jaime el que va a ayudarnos a ver si traemos un nuevo título aquí con las niñas, pero principalmente va a venir a ayudarnos en todo lo que es el desarrollo de nuestro fútbol femenino. Y me siento dichoso y orgulloso de que Colo Colo se haya fijado en mí para continuar este lindo proyecto. Y como dijo Harold, la verdad es que me encantaría quedarme mucho tiempo acá. Un poquito antes de firmar me dijeron, ojalá te vayas con bastón de acá. Esa es mi intención, porque la verdad es que trabajar en el fútbol femenino es una maravilla. Ninguno de ustedes sabe, se lo digo con mucho respeto, lo maravilloso que es trabajar con niñas. Yo he tenido la oportunidad de dirigir equipos en Chile, equipos de varones, Bertolt Lota Chua, que es San Luis de Quillota. Trabajé con Don Luis Santibáñez como preparador de arqueros y ayudante técnico en el Arabio Sport Club de Qatar, al equipo al cual después llegó Omar Batistuta. Pero dirigir el fútbol femenino, muchachos o chicas, es algo impresionante. Es algo maravilloso, de los cuales si yo volviera a nacer y volviera a abrazar esta profesión de director técnico, no tendría ninguna duda en elegir trabajar en el fútbol femenino. Hay un equipo joven de futbolistas, de muy buen nivel, y nosotros vamos a luchar para que Colo Colo gane todo. Yo anoche cuando me presentaron a las chiquillas, yo les dije, yo no vengo a ser amigo, ni a pasear, yo vengo a trabajar. Y aquí Colo Colo recuperé el sitial que le corresponde. Santiago Moni es un muy buen equipo, se reforzó bastante bien, pero como decía un técnico mío que en paz descansa, Ricardo Contreras, en la 105 por 68, ahí se ven los gallos. Mañana Colo Colo va a ir como siempre jugó, con un plus, no sé si lo tomen bien o mal, pero ahora me tienen a mí en el banco de suplentes, yo soy un tipo súper ganador. Y si algún equipo se lleva algo de aquí, del Monumental, que sean goles, y no puntos. Gracias. Gracias por ver el video